Caminando Caminando No sé cuánto pueda yo sufrir No sé cuánto lloraré por ti No sé cuánto dolerá Cuánto tiempo costará Sigo caminando y cargando esta soledad Después de mil intentos no te he podido olvidar Pero no voy a morir Sin olvidarme de ti Música Tengo que olvidarte Yo no sé cómo le voy a hacer Pues no encuentro nada de lo tuyo en otra mujer No quiero suspirar por ti Ya no quiero sufrir así Y después de platicarlo con mi corazón Hemos decidido olvidar tu amor No sé cuánto pueda yo sufrir No sé cuánto lloraré por ti No sé cuánto dolerá Cuánto tiempo costará Sigo caminando y cargando esta soledad Después de mil intentos no te he podido olvidar Pero no voy a morir Sin olvidarme de ti Vaya Pepe Moral Sigo caminando y cargando esta soledad Esta soledad Sigo caminando y cargando esta soledad Esta soledad Y es que contigo yo aprendí corazón Eso que llaman amar Ahora me dicen que te quiere decir Que el amor se acabó Que no me quieres ya Sigo caminando y cargando esta soledad Esta soledad Sigo caminando y cargando esta soledad Esta soledad Y tú me dices que este amor se acabó Sigue tu vida yo sigo mi destino Porque teme yo te he hecho lo mejor Que te vaya bien Aunque no sea conmigo Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!